Pues estaba un poco nervioso, no sabía cómo se sentía esa emoción cuando le dan el diploma. Bien feliz llegar hasta este momento. Al fin logré llegar a esta meta que al fin lo logré cumplir. Pues algo que todos esperan en su momento. Es raro porque después de estar viéndose todos los días en el colegio y estar siempre juntos. Y ahora ya no vamos a poder estar juntos, ya no los vamos a ver tan seguido como antes. Se sentía raro saber que era la última vez. Nada, que fueron unas grandes compañeras, que las gocé con ellas el año. Y estuvo entretenido todo el año. Estuvo lleno de actividades que hicimos. Súper chido. Pues sí, que gracias por darme todo el apoyo desde chiquito que me metieron al colegio. Y por hacerme seguir adelante siempre en las diferentes actividades que tenga. Gracias por todo. A mi mamá, que gracias, siempre está ahí ayudándome en todas las cosas. Siempre trata de ver la manera de cómo ayudarme en cualquier situación. Y gracias, mami, te amo. A mi papá, también, gracias por apoyarme, por estar ahí igual para mí en todo lo que necesito. Y también, gracias papi, te amo mucho. A Hans, mi hermano, que siempre estamos juntos jugando. La pasamos súper bien, unos buenos momentos con hermanos. Lo quiero muchísimo. Y gracias, men, por todo. A Cristina, que siempre hacemos bromas. Siempre estamos molestando y tratando de asustar a mis hermanitos. Gracias, Cristina, te quiero mucho. Es una buena hermana. A Eddie, un poco enojado, pero lo quiero mucho. Siempre pasamos molestando, tratando de hacer cosas diferentes, en bicicleta, en la carreta que hizo, todo. Es bien chistoso y alegre estar con mi hermanito, que siempre pasa haciendo distintas cosas nuevas y extremas. Gracias.